¡Muchachos! Bienvenidos a una nueva review de un mod para Minecraft 1.12.2 Nos encontramos una vez más reunidos para ver un mod El día de hoy les voy a enseñar un mod revolucionario Cómo detener el tiempo en Minecraft Detén el tiempo mod Así es chicos, está para la versión 1.12.2 Y agrega un ítem, un relojito del tiempo llamado Time Clock Que nos va a permitir modificar, ralentizar el tiempo, detener el tiempo y acelerar el tiempo Así es, así que vamos a probarlo, vamos a ver qué tal Voy a sacar unas pruebas Vamos a sacar unos Creepers, a ver qué tal Un Creepercito por aquí Y vamos a ponernos en modo Survival Vamos a detener el tiempo Primero, ¿en qué modo está? Está creo que en modo detener el tiempo A ver, un Creeper por acá Y cuando intente explotar Toma un estúpido Creeper ¡Uy! Ahí está, detenemos el tiempo chicos El tiempo como pueden ver está pausado Acá me sale que he pausado el tiempo Le voy a dar play Y acabamos de pausar la explosión chicos Se detiene todo el mundo El día, la redstone, los líquidos, los mobs Todo se detiene chicos, así que está súper genial Voy a darle play de nuevo Ahí está Y no sé, me ha parecido una genialidad de mod Me parece increíble el mod Otra cosa que podemos hacer es Si damos Shift más clic derecho Ahora está en modo lentitud Yo le voy a dar clic de nuevo, clic derecho Y activa el modo lento Estamos en modo lentitud chicos Todo lo que hagamos va a ser lentísimo Como pueden ver Es súper genial, me parece súper chévere Vamos a poner un Creeper acá Vamos a hacerlo explotar A ver que explote ese tarado Explota el Creeper tarado A ver como es una explosión de Creeper En modo lento A ver, a ver Me alejo un poquito chicos Porque si no está ¡Aaah! ¡Aaah! No, parece que estuviera editándolo un video Pero no chicos Play para que vuelva a la normalidad Ahí está, volvemos a la normalidad chicos Otra cosa que podemos hacer es Shift clic derecho Y tenemos el modo Fuzz Ahora vamos a darle clic derecho Y se activa el modo súper veloz Tenemos máxima velocidad aumentada Con esto podemos acelerar el día, la noche Todo lo que queramos Y les voy a hacer una demostración Y es que también vamos a poder Aumentar la velocidad de los cultivos Así es chicos Vamos a poner cultivos Y gracias a este modo Voy a un momento a quitar la velocidad A ver, quitamos la velocidad Voy a enseñarles que si coloco por acá cultivos Vamos a poder acelerar el tiempo Clic derecho Y esto debería empezar a crecer Súper, súper rápido Por la aceleración del tiempo Mira, mira, mira la velocidad Mira la velocidad Vamos a poner en survival para que vean Mira la velocidad Con la que voy corriendo Mis piernitas como se mueven chicos Todo está súper acelerado del mundo Así que, no sé Me parecen unos detalles increíbles Lo que hacen acá Vamos a hacer más cositas Porque se pueden hacer varias cosas Vamos a modificar esto Vamos a pausarlo Primero, modo Vamos a ponerlo en modo pausa Voy a hacer Supongamos que tú estás cansado De los creepers Este creeper tarado siempre molesta Voy a pausar el mundo ¡Pum! El mundo está pausado Entonces lo que voy a hacer Es hacer que este taradito Se caiga Esto lo puedes hacer en survival Ya les digo Lo puedes hacer tranquilamente en survival Voy a hacer que este Mongolazo caiga en altura Regreso a mi mundito Y vamos a ver A ver, a ver, a ver Creeper imbécil Ahora vamos a ver Hoy taradazo Voy a ponerme en survival Para disfrutarlo ¡Play! ¡Uy qué! Sobrevivió Sobrevivió Pero no importa chicos Esto lo puedes hacer La vez que quiera Ya les digo Lo puedes botar A más infinito Si quieres Pero se pueden hacer miles de cosas Chicos Otra cosa que les quiero enseñar Es que si ponemos de noche Y nos enfrentamos A un esqueleto Vamos a poder Pausar El disparo Automáticamente Acá tenemos la flecha Que se ha pausado Voy a poner play de nuevo A ver si me dispara el otro Ahí está Miren, miren, miren chicos Acá está la flecha Y recién va a caer ahora Ahí pausamos Miren esta flechita Ahí está Se cree muy graciosito Muy graciosito Se cree este tarado Voy a dispararle varias flechas Una por acá Otra por acá Otra por acá Vamos a ponerle varias flechas Este tarado va a morir Ya si no muere con esto Ya mis respetos al esqueleto Así que ahora le damos a play Y ¡Pum! Uy, pausa, pausa Chicos, pausa, pausa Está locazo Sobrevivió este taradito Ahí está Ay, lo maté antes de tiempo Voy a dispararle a este men A ver qué tal Ahí le va una flechaza Play Pausamos Y ahora lo atacamos por atrás Pero mongolito ¿Qué ha caído este tarado? Uy, le di la flecha Esperen Ahí está Esta flecha la va a matar Esta flecha la va a matar Ahí está chicos Qué tal Qué tal manejo del tiempo ¿No? Qué tal manejo del tiempo Pero bueno chicos Prácticamente el mod Es un mod bastante interesante Pueden hacer muchas cosas Con este mod Como pueden ver Y no sé Me parece bastante creativo El mod Me gustó bastante Más adelante Van a agregar más cosas A este mod Como el crafteo de esto Porque no tiene crafteo Ya saben No tiene crafteo Pero más adelante Piensan agregar la actualización Donde se le agregue crafteo A el reloj del tiempo Así que sin nada más chicos Yo me retiro Fue un gusto Gracias por pasarse Sin nada más Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!